Bueno, estamos aquí en 72 Park, un proyecto espectacular que tienen que conocer, tiene muchísimas ventajas, pero hoy Juan Carlos nos va a contar por qué ustedes deben tener más información de este proyecto. Bueno, muchas gracias. Mira, 72 Park es uno de los proyectos más interesantes en este momento en Miami por varios puntos. Primero que todo, estamos solamente a dos cuadras de la playa, en Miami Beach, en la zona de North Beach. Es un proyecto que permite las rentas cortas, tiene toda la flexibilidad del mundo. Y tercero, y creo que las cosas más importantes, vamos a entregar aproximadamente en 10 meses. Este proyecto no te vas a tener que demorar 3, 4 años en recibirlo, sino que en 10 meses estamos entregando. Esto me encanta, Juan Carlos, porque es obtener precios de preconstrucción, los mejores precios. En tan solo un año, ustedes empezar a producir o a disfrutar la delicia de un área tan espectacular como es. Ok, la playa. En un vecindario playero en Miami Beach, 22 pisos de residencias modernas que ofrecen vistas panorámicas a través de los relucientes ventanales de piso a techo hacia el mar Atlántico, Miami Beach, las puestas del sol y la ciudad hermosa de Miami. Más de 64 mil pies cuadrados de amenidades interiores y exteriores, que incluyen piscina estilo resort de 150 pies, cabañas junto a la piscina, un bar al aire libre, torre de condominios también que se encuentra solo pasos de la playa, de canchas de tenis, parques y más. Parte de los amenities que cuenta es que van a tener acceso a dos cuadras a un beach club. ¿Qué quiere decir esto? Caminando a dos cuadras, llegan a la playa y cuando llegan a la playa van a tener el servicio de sombrillas, de atención, de las sillas para poder asolearse. Y si no desean caminar, también va a haber un servicio de shuttle o transporte de la playa hasta las residencias o al revés. Flexibilidad totalmente de uso y de manejo. ¿Qué quiere decir esto? Pueden quedarse a vivir en la propiedad, pueden rentarlo, renta larga, o pueden ponerlo en un programa de Airbnb para obtener rentas cortas, ¿ok? Es decir, un uso mixto en donde ustedes pueden disfrutarlo en las vacaciones, pero el resto del tiempo poner a producir su inmueble. Las residencias van a tener tres, dos, una habitaciones y las Junior Suites. Junior Suites es un estudio que por su distribución estratégica puede ocupar hasta cuatro personas. Y te dejo con tres razones por las cuales esta es una oportunidad para ti. Número uno. En medio de dos barrios espectaculares formados, establecidos y renombre, North Beach está en una ubicación privilegiada con un gran potencial de valorización. Con proyectos ya establecidos, listos para salir, está en una ubicación en donde hay mucho crecimiento y eso significa valorización. Número dos. Aunque estás adquiriendo los mejores precios del momento, la entrega es a tan solo un año. Estás comprando en preconstrucción con el beneficio de los precios de preconstrucción a entrega en un año para empezar a disfrutar o poner en rentas cortas tu propiedad. Y esto nos desemboca a la opción número tres o el motivo número tres. Flexibilidad total de uso y de manejo de la propiedad. Una propiedad en una ubicación estratégica a dos cuadras de la playa y con servicio de shuttle a la playa con unas amenities espectaculares, con lujo y con flexibilidad total. Espero que hayas disfrutado de este capítulo con toda la información y novedades como siempre en Real Estate. Si te gustó, dale like, déjame saber tus comentarios y compártelo para que otras personas tengan alcance. Suscríbete porque así puedes estar siempre informado de todas las novedades que ocurren en la Florida. Nos vemos hasta el próximo capítulo. ¡Suscríbete!